La Vida de la Vida No necesito cuatro años de garantía No necesito chat No necesito tener los pies en la tierra No necesito tener un motivo No necesito dormir para soñar No necesito que sea mío No necesito palabras No necesito un taxi No necesito ser el primero No necesito televisión por cable No necesito navegador No necesito saber a dónde voy Necesito volver Necesito volver a darme cuenta De lo que es realmente importante Necesito que mi vida Sea un viaje Necesito que este viaje Dure para siempre Necesito España